Bueno Oli, el vídeo de hoy pues es como algunos que ya he hecho antes son especiales en los que no me vais a ver a mí porque no es que haga falta solamente vais a escucharme y hoy voy a hablar de una película que me encanta y tenía muchas ganas de dedicarle un vídeo especial para comentar y hablar sobre las cosas los detalles más destacables que tiene porque me gusta tanto es una película que recomiendo bastante esas teorías que envuelven también la película datos interesantes y bueno esta película como ponen el título pues es Event Horizon o como se llamó aquí en España Horizonte Final antes de nada antes de meternos en el meollo pues para los que sean nuevos o se hayan visto este vídeo por primera vez de mi canal pues si les gusta pues si se quieren suscribir para ver más contenido y si les ha gustado y si les gusta el vídeo pues le dan a me gusta de vez en cuando hago este tipo de vídeos especiales no es lo habitual pero a veces pues lo hago porque me gusta compartir este tipo de contenido y bueno dicho esto pues vamos a comenzar vale pues como he dicho al principio voy a hacer una breve signosis antes de comenzar y meterme en los datos y en las cosas destacables que he dicho que iba a comentar pues voy a hacer una sinopsis para la gente que no la haya visto si se despierta curiosidad en verla para saber más o menos de qué va y bueno, Even Horizon es una película de terror y ciencia ficción estrenada en 1997 y protagonizada por Lauren Fisburg Sam Nail un jovencito, Jason Isaac Joely Richardson Kathleen Kingland entre otros muchos más y bueno, la película cuenta sobre una nave que se llama Even Horizon que dejó de dar señal de repente y desapareció y que después de siete años ha vuelto a dar señales entonces una nave con la tripulación capitaneada por el capitán Miller, que es Lauren Fisburg pues va hacia allí con su tripulación y como invitado especial pues va Sam Nail, que es el doctor quien ayudó a diseñar el Even Horizon y por eso también va para allá para ver qué es lo que ha pasado porque ha estado desaparecida estos años que es lo que se van a encontrar después de ir para allá y bueno esto sin hacer spoiler, claro es una película de ciencia ficción como ya he dicho, de terror que lo mezcla perfectamente para mi gusto y bueno, es una película que tiene un poco de todo la verdad tiene muchos guiños, homenajes metidos en la película cuando la... los que la hayáis visto seguramente coincidáis conmigo en que es una película que en muchos aspectos recuerda un poco a Alien tiene un poco de similitudes también al Resplandor a la película de Hellraiser que también ahora después cuando comente una de las teorías que envuelve la... esta película pues tiene que ver con Hellraiser puede que un poco también recuerde a Cube en el diseño muchas veces de la instalación de la nave a Doom y bueno, hay que decir también destacar que el videojuego de Add Space se basó bastante en el diseño de la nave en esta de Even Horizon porque los que hayáis jugado a Add Space y hayáis visto Even Horizon seguramente hayáis dado cuenta que hasta el diseño de las puertas son exactamente iguales y bueno, dicho esto pues voy a empezar a decir qué es lo que más me gusta de esta película por qué me gusta tanto por qué la recomiendo por qué me parece que también con razón ahora mismo es una película de culto es una película que en su momento fue un fracaso en taquilla uno de tantos como suele pasar que luego al cabo del tiempo pues se va valorizando y viendo la calidad que tiene la película o ese gustillo por ella y bueno, es una película que dirige Paul W.S. Anderson para mi gusto es la mejor película que tiene su filmografía con diferencia y bueno tengo que destacar que una de las cosas que más me gustan de la película es el diseño de la nave de Even Horizon me parece espectacular como está hecha es una película como ya he dicho del año 90 y aunque a veces cante un poco el CGI en algunas cosas lo que es el diseño de la nave destaca por encima a mí me encanta el diseño es tremendo y es eso me encantó ver como en el videojuego de Ad Space cogieron de referencia el diseño de la nave la cantidad de referencia o guiños que como ya he dicho antes que tiene a otras películas como he comentado y mencionado Alien, Resplandor Hellraiser Doom como videojuego claro un poco a Cube también recuerdan algunas cosas cierta escena sobre todo en la que Doctor Wade Shandale se mete por unos conductos y ahí parece eso un poco Cube cuando está ahí abriéndose paso que parece eso una caja así súper estrecha el diseño también que tienen esas instalaciones y bueno lo que más me gusta de esta película también es la mezcla para mi gusto bien hecha que tiene en cuanto a ciencia ficción terror parece una película de casa encantada o sobrenatural en el espacio porque muchas veces lo primero que piensas que te vas a encontrar en una película así de ciencia ficción y terror es que haya bichos enemigos así súper grotescos o cosas como tipo alien y demás y no aquí lo que a mí más me impresionó es que yo no me esperaba para nada que la película fuese pues parece una las típicas películas de casa encantada porque la nave del Even Horizon es está poseída por así decirlo ahora diré por qué está poseída aunque bueno los que la hayáis visto pues también lo sabéis pero para los que no pues es una nave que tiene vida propia gracias a un núcleo que hay en la nave diseñado que lo hizo el Dr. Whale ese núcleo simula un agujero negro a la casualidad de que cuando prueban el núcleo la nave da un salto y acaba en una dimensión que en ninguna en ningún casi en ningún momento de la película te dicen exactamente lo que es te dan como una pista más o menos que tú te puedes hacer una idea básicamente parece que es como una representación de el infierno una dimensión que viajan que parece el infierno lo que es completamente desconocido por eso también esta película para mi gusto trata muy bien lo que es el horror cósmico en este sentido porque la nave al viajar a otra dimensión totalmente desconocida pues se topa con algo que la verdad es bastante peligroso y en la nave se ve esta dimensión se hizo esta dimensión se encargó de poseer la nave la nave está poseída por esta dimensión y bueno tiene un vínculo especial por así decirlo con el doctor Weir con Sunnail porque fue el que diseñó el núcleo y por eso también en muchos sentidos me parece un poco al resplandor porque en el resplandor el hotel es el que está poseído y acaba el personaje de Jan Nicolson manipulado por el hotel por el poder que tienen y en este caso pasa parecido con Sunnail con el doctor Weir y la nave de Leven Horizon lo posee y lo manipula y bueno en la película también se ve unos símbolos una simbología bastante interesante que se puede ver en la nave que están como los símbolos hechos como con sangre y luego también estos símbolos esta simbología se puede ver plasmada en la propia piel del doctor Weir cuando ya está completamente poseído y manipulado por la nave por esta dimensión que en la piel le aparecen estos símbolos súper así no sé a mí me gustan ese diseño también que le hacen a Sunnail cuando está poseído prácticamente parece que de verdad el propio infierno se ha hecho parte de él y lo está manipulando luego voy ahora justo con esto porque está aislado a mencionar esa teoría que envuelve la película de Leven Horizon con Hellraiser y es que se dice o se teoriza en que la nave cuando viajó a esa dimensión desconocida viajó exactamente a la misma dimensión de donde vienen los cenobitas de Hellraiser ¿por qué? bueno esta nave la que va para allá capitaneada por Lauren Fishbur pues a él al capitán le muestra el propio Sunnail unos frames de lo que su tripulación va a pasar a lo que se va a someter por así decirlo y se ve como la tripulación ha sido como torturada y tiene unos diseños súper grotescos y que recuerdan mucho un poco a los cenobitas de Hellraiser y bueno es una conexión casi evidente que se percibe de esta dimensión a la que viaja el Evan Horizon con la dimensión que tienen los cenobitas en Hellraiser y bueno es una de las teorías que desde hace mucho tiempo ha estado envolviendo a la película y ha estado en boca de muchos como por ejemplo hay otra película que es de hace poco más reciente pero también se le une a la teoría de que están hiladas con Evan Horizon y Hellraiser y es The Boy y el porqué es porque en cada película si nos damos cuenta y nos fijamos hay una figura o un objeto geométrico en el cual con ese objeto pueden acceder a esa dimensión que esa dimensión parece y da la casualidad que es la misma la de Hellraiser Evan Horizon y The Boy por ejemplo en Hellraiser tenemos la caja de Lemarchand que es el cubo con el que traes y abres esa dimensión y aparecen las cenobitas en Evan Horizon tenemos el núcleo que es una esfera que se abre y da paso a esa dimensión y en The Boy tenemos una pirámide una pirámide así grande que también parece ser el núcleo lo que da paso a esa dimensión dimensión y lo que también pues lo que he dicho al principio es una película que en su momento tuvo un fracaso en taquilla monumental y que con el paso del tiempo se ha ido viendo que tiene bastante chicha y que tiene algo especial que despierta ese interés y que gusta a mucha gente la gente se esperaba ver una película de ciencia ficción más parecida a Alien o algo así más más como que llega mejor al público que está como más visto y bueno se encontraron con esta película que es una película de terror paranormal sobrenatural con tecnicismos cósmicos en el en el espacio que para mi gusta bastante también original tengo que decirlo y luego también tengo que destacar que hubo un corte que se censuró casi media hora de película porque tenía escenas bastante explícitas en cuanto a violencia en la que te mostraban mucho más esa parte esa dimensión lo que les pasaba a la tripulación de Lauren Fisburgh y demás y hay mucha gente que lleva mucho tiempo deseando ver ese corte y yo tengo que decir que obviamente por curiosidad la verdad que me gustaría verlo ahora que la película tal y como está a mi me gusta y me funciona porque eso para a mi me gusta que la película no te dé no te muestre tanto que te deje también a la imaginación y el suspense de de imaginarte esa dimensión como es aunque te muestre un poquito por esos frames a mi me despierta más curiosidad en e interés y como que que no te lo muestre tal y como es y que no te expandan tanto esa esa dimensión y sobre todo en en modo violencia explícita en plan super gore splater yo creo que la película la pequeña dosis que tiene a lo mejor de gore está bien a mi me funciona y la verdad que es eso me funciona tal y como está hecha ahora mismo la película tal y como se conoce ese desconocimiento a mi me gusta me genera como más suspense y hay muchas películas que para mi gusto funcionan mejor cuando no te muestran tanto como pasa en alien o en tiburón pues muchas otras películas que lo que hay ahí que es el enemigo por así decirlo no te lo muestran tanto ni hace falta que verlo para sentir miedo terror suspense y en ese sentido de Ben Horizon para mi gusto tal y como está la película gana muchísimo ahora claro no puedo decir que la versión con cortes sea mejor o peor porque yo creo que nadie la ha podido ver porque esa media hora que se eliminó se censuró está bastante dañada y han intentado como restaurarla y la verdad que no no ha funcionado vaya que yo creo que no vamos a saber cómo era ese corte y bueno no sé vosotros qué opináis de la película sé que es una película como he dicho al principio que mucha gente conoce mucha gente le gusta la reivindica pero no sé me gustaría saber qué opináis vosotros de ella para mí es una película que funciona a día de hoy perfectamente me parece que ha envejecido muy bien y la verdad que está en mi top 10 de las películas de mis películas favoritas de terror creo que también un poco le tengo ese aprecio y cariño porque recuerdo haberla visto empezada y por cacho en la en la tele cuando tenía era una cría y bueno con el paso del tiempo la he vuelto obviamente a ver entera y demás y es una película que no me canso de ver nunca y nada que me gustaría si queréis que dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de la película y si os ha gustado el vídeo pues le dais a me gusta y si sois nuevos como he dicho antes y veis este vídeo por primera vez y os queréis suscribir pues se agradece y nada hasta el próximo vídeo